Y ahorita ya estoy en el municipio de Ayuclán, mejor conocido como Ayo Chico, sin albur. La verdad se me hace un nombre bastante chistoso porque los hizo en albur. Pero así se llamó mucho tiempo este lugar. De hecho, tuve un vecino ahí en Guadalajara que era de aquí, bueno, es de aquí el señor Roquetea vive. Y él se refiere a Ayuclán como Ayo el Chico. Entonces, tengo esa curiosidad de saber por qué se llamaba Ayo el Chico y por qué le cambiaron el nombre. Así que vamos a estar aquí en Ayuclán más o menos tres horas, porque salir a la piedad a las 6.20. Entonces, hay mucho tiempo para investigar. Sobre todo voy a ir a preguntar a la gente mayor por qué ya no se llama Ayo el Chico. La verdad sí está muy chistoso ese nombre, pero nos vamos a investigar. Y bueno, ahorita la idea es conocer un poquito de Ayuclán y ya concluir el viaje de la región Ciénaga. Entonces, espero que les pueda compartir cosas interesantes de aquí, de este lugar. Y ahorita ya me encuentro en la Ciénaga de Tlaxcala. Este es uno de los atractivos principales de Ayotlán. Y para mí es el más bonito que tiene Ayotlán porque es un lugar totalmente natural. Tiene muy poca modificación por el ser humano. Pero me gusta mucho porque es un lugar muy tranquilo. Hay muchas especies de vegetación. Hay agua por casi la mayor parte del parque. Hay puentes para cruzar este riachuelo que se ve aquí. Porque este riachuelo recorre el perímetro del parque prácticamente. Y como pueden ver, hay muchos árboles, muchas especies que realmente en mi carrera se estudian. Y aquí será bueno para una práctica de campo. Y bueno, para los que no saben qué es una Ciénaga. Una Ciénaga es un terreno que es pantanoso y se caracteriza por tener poca profundidad. Pero también porque hay una capa de vegetación sobre ese terreno. Y aquí es claro el ejemplo. O sea, como pueden ver, hay mucha agua. Bueno, no mucha, pero está la presencia de humedad. Lo que hace que el terreno se haga así, pantanoso. Y alrededor hay mucha vegetación. Entonces, por eso se llama Ciénaga. Esa definición a veces... Bueno, sobre todo en Jalisco que decimos mucho la región Ciénaga. Ni siquiera sabemos qué es. Entonces, eso es una Ciénaga para que no se les olvide. Y bueno, ahorita voy a seguir caminando aquí por este parque. Aquí voy a terminar ya mi recorrido. Pero espero que les haya gustado lo que les compartí de Ayotlán. Porque no fue mucho, pero estoy haciendo lo posible por rescatar lo bonito de Ayotlán. Y bueno, ahorita vamos a seguir caminando a ver qué más encontramos por aquí. Y bueno, ahorita vamos a seguir caminando aquí. ¡Suscríbete al canal!